Una vez más nos encontramos aquí en Animalia ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Iván Castrejón y bienvenidos sean a un nuevo video Que como siempre estamos esperando con muchas ganas Ustedes ya lo vieron en el título, es la edición de Animalia Y ahorita vamos justo hacia allá Vamos a ver qué están nos encontramos Espero coincidir también con algunos de ustedes La verdad estoy muy emocionado Porque en esta edición voy a grabar dos videitos Así es que ustedes esperen la primera y segunda parte Ya no les cuento más para que ustedes lo vean Y vámonos hacia allá que se nos hace un poco tarde Espero les guste y disfruten el video Y bueno chavos, una vez más nos encontramos aquí en Animalia Esta vez en la edición de otoño 2022 Miren, ahorita no hay tanta gente Ya vamos entrando aquí Al ratito en un par de horas van a ver qué tanta gente ya se está juntando Ahorita me pasaron por la parte de atrás Y en los stands de atrás no hay nada de gente Pero ahorita miren, ya se está juntando Pero bueno, vamos a empezar con algunos stands Ver quiénes vinieron Y pues empecemos con el video, ahora sí Miren, aquí están los chicos de Arácnida Aquí están todos los ejemplares que ellos venden Ahí están con algunos de los precios y demás para que vean Si ustedes son amantes de las tarántulas Vean todos los ejemplares que ellos manejan Los precios Ahí están Vean Y no solo ejemplares Sino también ahí tienen algunos terrarios Cortezas Habitats De todo Ahí están Miren esto, siempre vienen también Vean Es imprescindible Es imprescindible Es imprescindible Es imprescindible Es imprescindible Guau Vean Vean Que hermosas Miren estas chiquitas aquí Vean Creo que es la primera vez que veo que venden este tipo de serpientes Que es un criadero exclusivo de ellos Vean Aquí están Para los amantes de las aves ¿Cuánta variedad hay de ninfas ahorita? Estas pequeñitas han de tener como unos 3, 4 meses Si no es que menos Y miren, aquí están otras Vean Qué hermosas Y allá están otras más grandecitas Y miren Este es el stand donde siempre tienen una gran variedad de accesorios Y que son hechos como de cosas orgánicas Vean Qué bonito ¡Hola, bella! Miren estos ejemplares hermosos Vean Y este es mi favorita de aquí Ahí está la información También es médico veterinario ¿Ya ven? Mira, aquí hay desde Canarios Hasta un faizán 1,300 Vean Un cholo escuincle Ahí está Precioso Patitos Ratón africano Erizos Erizos Cocodrilos Moretti Vean Qué hermosos Ay, tortuguitas Miren, en este stand Vean todos los ejemplares tan hermosos que tienen Vean Qué hermosas Miren, aquí con Charlie Rock Monitor Vean los ejemplares que tiene Los costos que él está manejando de sus ejemplares Vean esto Por acá tiene unos Ahí vamos a verlo Vean Vean Qué hermosos Ahí están Todos sus bichos que él trae por acá Estamos en el stand De estos chicos Que son especialistas en geckos crestados Vean Ahí tienen la información también El QR por si lo quieren escanear Y quiero que vean los ejemplares que ellos traen Vean Algunas fases Los costos Ahí están Miren Miren Qué hermosos Veanlos Vean Ahí están estos chiquitos Para que vean Y si quieren algún gecko crestado Pues ahí está la info Estamos en el stand de Sarama Regius Y vean todos sus ejemplares que tienen aquí De Pitombola Ya igual ya me prestaron algunos de sus ejemplares Pero quiero que vean todos los que ellos traen Si alguno está interesado en algunos de estos ejemplares Pues ahí está Los pueden encontrar a sí mismo en Facebook Va Nuevamente estamos en el stand de aves Para que vean todos los ejemplares que ellos tienen Vean Nos hacemos unos de estos Miren ya me dieron aquí su tarjetita Por si alguien quiere algún animalito de estos Vean Ahora sí Todos los ejemplares que ellos tienen Vean también tienen aquí algunos papilleros Qué bonitos Miren estamos en el stand de estos amigos El Punto Exótico Animales Reptiles y accesorios Ahí está también su información Su número de teléfono Su página de Facebook Y pues veamos Todos los ejemplares que ellos tienen Desde algunas serpientes Vean esta enorme Como Algunos Guequitos Vean Bogonas Más serpientes Algunos camaleoncitos Un caimán enano Vean Qué hermoso Más camaleones Y más serpientes Vean Ah también tienen gecos Para que vean Si quieren algún ejemplar de estos chicos Ahí está su información Vean este banano es hermoso Y miren Algo que también me encantó Además de todos sus ejemplares Que tienen un petauro Vean Qué hermoso Está este petauro de azúcar Y es uno Blanquito Vean Qué hermoso Ahí está Si quieren un petauro También estos amigos Cuentan con Unos ejemplares Miren Estamos en el stand De Joyce Los gecos Ahí está Ahí está también su información Pero quiero que vean Algo De ellos Que son estos Terrarios Increíbles Vean Vean Para las bobonas Ahí está un drago Un barbudo Sí Otros Tortuguitas Zulcatas Vean Qué hermosas Y acá están Sus gecos Miren A estos chicos De Union Pythons Ya los habíamos visto En Instagram Justo ahí están Sus páginas De Facebook De Instagram Pero quiero que vean Los ejemplares Que ellos traen Vean Bueno Siempre me encantan Las Pythons Por eso es las primeras Que les grabo Pero vean Ahí están Algunos precios Igual Si tienen Algunos de sus ejemplares Ahí están Sus redes sociales Pero vean Qué hermosos Creo que aquí Es el lugar Donde más baratas He visto Las Pythons Qué hermosos Sus ejemplares Ahora estamos En el stand De Exóticos Yazar Ahí están Sus redes sociales Los pueden encontrar En Facebook Instagram Su What Y quiero que vean Los ejemplares Que ellos tienen Ahorita Vean Incluso unos Ya están vendidos Ahí están Vean Qué hermosos En este lado Tienen otros Vean Ahí igual Con todos sus precios Si alguno quiere Algún ejemplar De estos chicos Ahí están Sus redes sociales Miren En este stand De RT Reptiles Ahí está Igual el QR Para que vayan A descargarlo Si es que quieren Alguno De estos ejemplares Porque vean Tienen una gran variedad De serpientes No solo pitón Bola Sino también Algunos de acá Miren este Rey Están hermosos Mi hermana Quiere una de estas Vean Qué color Algunas maiceras Vean Toda esta variedad Como siempre Los ajolotitos No pueden faltar En estas exposiciones Ahí están El stand De Asholo TJ Quiero que vean Los ejemplares Que traen En esta edición Vean Están muy pequeñitos De hecho yo quiero Un Bolt A ver si en esta edición Nos hacemos de él Pero el problema Va a ser Que va a estar Más pequeñito Que los que nosotros Tenemos Amigo ¿Cuáles son los ajolotes Más baratos Que traen? Miren aquí Están estos doraditos Están en 350 ¿Qué dicen? Nos hacemos de uno También dorado Una vez más Estamos en el stand De Phoenix Reptiles Y quiero enseñarles Qué ejemplares Son los que traen Ellos ahorita En esta edición Para que vean Sus ejemplares Siempre son increíbles Vean Es Lemon Glow Tiger Increíble Están Oigan Les voy a decir Dos cosas Una Que no hay tanta gente Porque en este primer día Debo decirles Que ahorita Se está celebrando El segundo partido De México En el Mundial Así es que Por esa razón Siento que no hay tanta gente Y dos Que también hay Demasiados stands En los cuales También venden Muchas serpientes Muchos accesorios Hay demasiadas cosas Así es que Pues no les grabo Obviamente Stand por stand Sino el video Duraría horas Pero les trato De grabar Diferentes variedades Por eso es que En esta edición Pues quiero hacer Los videos Más cortitos ¿Vale? Pero para que vean Que está lleno de stands Como cada edición Que hay Vean todas estas Pitombola Que ya son adultas La mayoría de ellas Están hermosas Vean ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado, que los haya entretenido, que hayan disfrutado esta edición en su primer día. Muchas gracias a todos los stands que me dejaron grabar, que me dejaron hacer un videito cuando pasé ahí con ustedes. Y en especial a ustedes que también están viendo estos videos. Si es que no pudieron asistir, si se les pasó, si son de otra ciudad o de otro país. Aquí tienen esta edición. Y esperen el próximo video que se vienen unos stands que no salieron en este primer video. Algo que me ayuda mucho es que me regales un like, que comentes, que compartas mi contenido, pero lo mejor es que te suscribas. Si eres nuevo por acá o acabas de encontrar mi canal, tengo demasiados videos esperando que alguno de ellos te guste para que te quedes acá con nosotros. Y recuerda que yo tengo mi Instagram y que mis mascotas también tienen su Instagram. Por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos, te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción. Que también está apareciendo por ahí mi correo porque tenemos una sección de conociendo a las mascotas de suscriptores. Si tú quieres que conozcamos tus mascotitas en un video, mándamelo ya sea a mi Instagram o a mi correo, donde más fácil se te haga. Y chavos, ahora sí, sin más que decir, nos andamos viendo en el siguiente video, que es la parte 2 de esta edición de Animalia Otoño 2022. Bye!